Elías Ángeles Hasta el cielo lloró, hasta el cielo lloró al mirar tu partita Muy poco te importó, muy poco te importó saber que te quería Yo no entiendo el amor, pues cuál es la razón, si produce dolor, porque se fue Pisotea su honor, se marchita una flor, siento en mi corazón un gran dolor Yo no entiendo el amor, pues cuál es la razón, si produce dolor, porque se fue Pisotea su honor, se marchita una flor, siento en mi corazón un gran dolor Rafael de la Torre, a gozar compadre, a gozar Oye Chuchín, pégale a ese tambor, que repique Vaya, vaya Licenciado Alberto Sánchez Pichardo, muchas gracias Hasta el cielo lloró, hasta el cielo lloró al mirar tu partita Muy poco te importó, muy poco te importó saber que te quería Yo no entiendo el amor, pues cuál es la razón, si produce dolor, porque se fue Pisotea su honor, se marchita una flor, siento en mi corazón un gran dolor Yo no entiendo el amor, pues cuál es la razón, si produce dolor, porque se fue Pisotea su honor, se marchita una flor, siento en mi corazón un gran dolor Quiero darle las gracias a toda la gente que apoyó este tema Pero le doy unas gracias por apoyar a Agua Nueva Tropical Su amigo y servidor, Agustín Tempi Vaya, vaya Esto es, la otra cara de la cumbia Agua Nueva Tropical